Así es, nosotros ya estamos listos aquí juntos al doctor Diego Núñez, el ex catedrático, y el día de hoy nos acompaña aquí para hablar sobre una oferta académica del IAEN, y que esto va dirigido para todos los profesionales y también para el público en general, así que atentos. Bienvenido a usted, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, buenos días a todas y todos, gracias por esta invitación a esta importante institución, justo a la entrada veía que en el letrero decía Casa de las Culturas. Esto me pareció interesantísimo porque eso es la representación del Estado Plurinacional que tenemos en el Ecuador, artículo 1 de la Constitución, y en ese sentido también el IAEN, la Facultad de Derecho no es la Facultad de Derecho o Facultad de Jurisprudencia como es en la Católica, sino es la Escuela de Derechos y Justicia que encaja exactamente en esa línea del Estado Plurinacional, en ese Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Entonces, esa es la línea que tiene el Instituto de Alto Estudios Nacionales, la Escuela de Derechos y Justicia, y en este momento estamos justamente con la nueva oferta académica. En este momento se están ofertando cuatro programas de posgrado, estamos con la maestría de Derecho Notarial, la maestría de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, la maestría de Derecho Procesal Administrativo y la especialización en garantías jurisdiccionales y reparación integral. Entonces, justamente quiero hablar un poco de estos programas. Además, como le decía, lo que estamos viendo, el IAEN tiene esta característica de ser mucho en el Estado Plurinacional y Constitucional. Esta es la línea del IAEN y, claro, los programas del Derecho Notarial, por ejemplo, tienen mucho ese lado de la constitucionalización del Derecho Notarial. En ese sentido, ya no es el Derecho Notarial clásico, donde simplemente vemos contratos y derechos civiles, sino que ya está mucho más enmarcado en esta línea del Estado Constitucional. De igual manera, pasa con la maestría de Derecho Procesal Penal y la maestría de Procesal Administrativo, donde encajan en esta constitucionalización de los derechos, del Derecho Procesal Penal, del Derecho Procesal Administrativo y también la especialización en garantías jurisdiccionales, que ya está enfocada específicamente en lo que es el derecho constitucional, las garantías jurisdiccionales y la reparación integral. Ahora, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, como se lo conoce, sin duda esta plataforma académica que ustedes la ponen a disposición de la comunidad, está de acuerdo a la nueva generación, a las necesidades que se plantean en estos momentos. Así es. La visión y la misión del IAEN es justamente profesionalizar a los servidores públicos, ¿verdad? Esa es la línea, es el tema de dinamizar el pensamiento del servidor público, ¿no? Por un lado está el tema de romper ese esquema legalista, el legalista, únicamente legalista, de cumplir únicamente con lo que señalan los reglamentos, y ahí viene justamente la constitucionalización, la introducción de la nueva gestión pública, en este sentido el quehacer administrativo ya no es el simplemente cumplir lo que la ley dice, sino estamos en un horizonte que es el nuevo estado constitucional de derechos y justicia, la plurinacionalidad también, y en ese sentido las materias que se enseñan son por un lado teóricas, pero también prácticas, y en esta nueva línea, ¿verdad? Ahora, ¿esto está dirigido solamente para servidores públicos? Básicamente el enfoque es servidores públicos, pero está abierto al público en general. O sea, si bien la misión del IAEN es profesionalizar al servidor público, pero por ejemplo la maestría de notarial o la maestría de procesal penal está abierto al público en general. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para poderse inscribir en este instituto y en estas maestrías? Muy bien, nosotros utilizamos una plataforma virtual, se llama SIAD, que ustedes la pueden encontrar en línea, es www.siad.edu.es, en donde se crea un usuario, entonces usted crea un perfil y a través de este perfil se genera un usuario, contraseña, se suben los documentos que son necesarios para la postulación, entonces está ahí su CV, su carta de motivación y el pago respectivo para la inscripción. Ahora, ¿más o menos a cuánto asciende una maestría en la actualidad? Ya, las maestrías están proyectadas para que duren un año, lo cual ya es importante, y son en línea, y el precio es de $3,500 más o menos, $3,500, estas son en línea un año, y la especialización tiene un valor de $2,700, pero es semipresencial, es la diferencia. Ya, ahora, las personas que están interesadas para conocer un poco más de cerca cada una de las especialidades que están puestas a consideración, ¿a dónde deben dirigirse? Está, toda la información está prevista en la página web del IAEN, ahí está toda la oferta académica, se puede revisar cuáles son el contenido de cada uno de los programas, así como también los videos de cómo se tienen que hacer la inscripción en línea. Bueno, de alguna forma, todos estos planteamientos, estos objetivos que ustedes se han puesto a consideración a cada una de estas carreras, tiene mucho que ver con la demanda que existe en Ecuador. Así es, conocemos que probablemente la carrera más estudiada en el Ecuador es la abogacía, y en ese sentido nosotros estamos presentando esta oferta académica, como le he dicho, en la línea de la misión, visión de profesionalizar al servidor público, sin embargo, también está abierto al público en general, por ejemplo, procesal administrativo, procesal penal, notarial, y la especialización en garantías jurisdiccionales, que también es importante porque finalmente abarca cualquier materia. ¿Para cuándo se tiene previsto el inicio? Bueno, inician las clases en mayo, pero la postulación se cierra el 6 de marzo de este año. Perfecto, queremos agradecerle al doctor Diego Núñez por habernos acompañado el día de hoy, y ya saben, todos los servidores públicos tienen la oportunidad de ser parte de estas maestrías, así se van profesionalizando, así como también las especialidades. Ya sabes, una propuesta del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAIN. Gracias.